Bien amigos, entramos al segmento Rescatando el Fútbol. Ese segmento es patrocinado por Plaza La Cachanilla, que es el centro comercial más grande de la región, donde puedes encontrar boutiques, zapaterías, joyería, comida rápida y mucho más. Pues Plaza La Cachanilla cuenta con más de 260 locales, donde puedes encontrar exactamente lo que buscas. Plaza La Cachanilla, mucho más de lo que te imaginas. Y ahora en Rescatando el Fútbol, les presentaremos el partido entre los búfalos del TEC de Mexicali y los potros del Tecnológico de Sonora. Este partido se realizó en el campo del Tecnológico de Mexicali en el año de 1990. Recordando nombres como Gustavo Martínez del Panelo, Fernando Fontes, Oscar Dí, y otros personajes como el Favela, el Nepo, el Chori, el Pocky, los hermanos Villegas y el Topo Rangel. ¡Gracias! 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 Lo único que tienen que hacer es jugar como saben, jugar si debe ser, empeño, sí, garra y fuerza adentro, siempre tienen que saber en qué situación estamos, no comentan errores y vamos a ganar el juego. Vamos a ganar el juego, vamos a ganar el juego, vamos a ganar el juego. ¿Quién es el equipo de casa? ¡Toro! 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 Águila y Mono, por decidir con ustedes. ¿Pidió Mono este señor? ¡Es Mono! Esto ha sido todo para esta edición del programa Primero y Diez. Y recuerda que si tienes algo que quieras compartir con el programa Primero y Diez, ya sean fotografías o videos de temporadas anteriores, no lo dudes y contáctanos a la dirección de correo electrónico 11066 arroba hotmail.com o contáctanos al teléfono 044-686-139-7644. ¡Chau! Sala! Chau! ¡Chau!